Al menos en lo que a mi formación estética concierne, por lo general el pensar en un acto diabólico, como el caso de un pacto con el mismísimo diablo, viene siempre acompañado de la necesidad, de la desesperación por cubrir algún asunto imprevisto o algo parecido. No obstante, el más célebre de los arquetipos literarios acerca del pacto con el enemigo resulta al menos originalmente no de algo como una necesidad urgente, sino del orgullo, la codicia y la soberbia, revelando el pacto con el demonio algo que desde la practicidad más mundana parece en realidad algo fácil de resolver, pero que desde una mirada fenomenológica resulta bastante complejo. Es decir, ¿quién hace un pacto con el diablo a sabiendas de que la consecuencia es el castigo eterno? Pues la respuesta es una lista interminable de personas cuyos nombres vienen escritos en la historia y otros tantos en la literatura. Estos últimos revelan con más genialidad la compleja razón que puede llevar a una pobre alma a condenarse a cambio de la satisfacción inmediata. En esta ocasión dedico este video a una de las primeras ediciones de la historia del Dr. Johann Faust de 1587. El personaje del Dr. Johann Faust es uno de los arquetipos literarios más abundantes de la historia, pues desde su aparición en el siglo XV como una leyenda moralizante en las tierras germanas, no ha dejado de ser descrito, escrito y reescrito. Autores como Thomas Mann y Goethe han hecho sus propias versiones que varían en el tratamiento y en el pobre final del propio Faust. Pero como mencioné, en esta ocasión vamos a ocuparnos de la versión de 1587, que sobre todo es una edición que busca moralizar y advertir a los cristianos de su época de los peligros a los que se podían exponer si se acercaban a las magias prohibidas que significaban ante todo acercarse al diablo, pero específicamente al acto mismo de pactar con él, lo que tenía como consecuencia irremediable la condena eterna en los infiernos. En la actualidad, con nuestra modernidad secularizada, es normal relacionar prácticas ocultistas mistéricas y esotéricas a la ignorancia y a la falta de pensamiento crítico, al menos hasta cierto punto. Pero como se verá con la historia de Fausto, en su tiempo, el acercamiento a las artes oscuras estaba muy relacionado con la posesión de la ciencia. Para el siglo XV, la iglesia todavía regularizaba los conocimientos científicos en pro de que no se contradijera a las sagradas escrituras, por lo que es normal que todas o la mayoría de acciones heréticas tuvieran relación con poseer conocimientos más allá de lo que era de dominio público, lo cual era bastante poco. El doctor Johan Fausto, en su primera versión, era un hombre que en su tuités le tenía cierta tierra a la iglesia, cosa que también desde pequeño manifestaba, a pesar de que sus padres eran bastante buenos cristianos. Adoptado por su tío, que era bastante rico, Fausto pudo acceder a los bienes dignos de una vida acomodada, por lo que recibió la educación que le diera después la posibilidad de acceder a saberes que le llevarían a su trágico final. Formado en teología y medicina, entre otras artes, sobre todo esotéricas, Fausto podía ser sin problema la imagen de un hombre ejemplar e ilustrado, pero su talón de Aquiles y su razón de condena era que pecaba de ser muy orgulloso, soberbio y muy ambicioso también, a pesar de que poseía conocimientos a los que pocos podían acceder y a los cuales le podía proveer de una vida digna. Fausto soñaba con desentramar los secretos más recónditos de la existencia, de la vida y de la muerte. Dada su sed de conocer más allá de todo, Fausto era proclive a interesarse por artes ocultas, por conocimiento que eran prohibidos y asidió en algún momento de su vida con la forma de invocar al demonio, a sabiendas claro de que podía hacer un pacto con él. Una noche, el doctor Fausto se acercó a un bosque en completa oscuridad y llevó a cabo el ritual de invocación, que consistía en dibujar símbolos en el suelo y hacer llamamientos. La leyenda cuenta que en principio el espíritu o demonio se resiste a ser invocado, pero solo con el fin de que Fausto haga el rito con más fuerza, ya que de cualquier manera el demonio sabía que de ninguna forma Fausto se detendría. Como es de esperarse, todo alrededor del rito de invocación se estremeció. Toda la naturaleza que rodeaba a Fausto sufría al ser testigo del aberrante crimen del doctor. Pronto se le apareció un demonio a Fausto, más no el mismísimo diablo, pues la leyenda también explica que en relación a este tipo de pactos, quien cumple los deseos y se pone al servicio del ser humano, no es el propio diablo sino un diablillo menor, a su vez al servicio del príncipe de las nieblas. Esto respecto a las jerarquías de los demonios se lo explica el propio diablo al que Fausto se entrega, el cual se presenta con el nombre de Mephistófeles. Fausto sin dudar habla con el demonio pidiéndole el pacto, a lo que Mephistófeles le menciona que de hecho no puede concederle en ese momento, sino que será al día siguiente cuando le demande lo que él quiere a cambio. A la noche siguiente Mephistófeles se le aparece a Fausto como él se lo había pedido y llevan a cabo el pacto. Fausto pide que Mephistófeles le sirva como un criado y no le niegue ningún deseo, a lo cual Mephistófeles acepta después de haber pedido permiso al príncipe de las nieblas y le demanda que a cambio Fausto se entregue a él cuando muera. También le pide que se declare enemigo de todos los cristianos, que abjure de su fe cristiana, que firme un contrato con su propia sangre y que no se deje tentar por nadie para ser salvado. Cuando fue el momento de que Fausto firmara el contrato con el que se entregaba al demonio Mephistófeles a cambio de sus servicios, Fausto pinchó una de sus venas para firmar con su propia sangre, pero en ese momento su propio cuerpo le advirtió del peligro al que se estaba exponiendo y a la manera en que éste estaba condenando su existencia para siempre, pues su sangre emanando de su brazo escribió, hombre huye de él y haz el bien, pero Fausto obstinado en conseguir todo lo que quería y hacer su voluntad a toda costa, ignoró la señal, ignoró su formación en la doctrina de Cristo e ignoró la malevolencia que dejaba ver Mephistófeles. Como mencioné anteriormente, el texto de Fausto que tratamos es ante todo una advertencia para los cristianos, para que nadie fuera capaz de cometer la misma equivocación que Fausto, por lo que en él se describen las mañas del demonio para lograr que el pobre doctor no pudiera deshacer el pacto aunque quisiera. En primer lugar, pareciere por la manera de ser de Mephistófeles que incluso pudiese sentir éste alguna simpatía e incluso amistad por su víctima, pues en sus momentos de desesperación es el propio demonio quien consuela con argumentos a Fausto, pero como es sabido, el diablo es embaucador y mentiroso y toda esa buena fe que parecía tener para con el pobre doctor condenado era una maquinación para tenerlo aletargado. Fausto, al contrario de lo que podría parecer muy pronto, se arrepiente de lo que ha hecho, pues se da cuenta de que ninguno de los bienes que el demonio le provee sin pretexto, a saber comida, bebida, sabiduría y otros placeres, son tan valiosos como el bien del que se estaba privando, la vida eterna. Cada vez que Fausto tenía repulsión por su crimen, el demonio Mephistófeles veía la forma de distraerlo y seguir apoderado de él. En la primera ocasión en la que el doctor se desesperó por ver con claridad la manera en que había entregado todo por nada, Mephistófeles decidió tentarlo con los placeres carnales, prometiendo entregarle para su apetito todas las mujeres que Fausto quisiera, de manera que si en algún momento se sentía atraído por alguna mujer en la plaza de la ciudad, esa misma acudiría en la noche a la habitación de Fausto para que éste satisfaciera sus deseos. No obstante, el demonio no tenía el poder de llevarle así como hacía a las mujeres, por lo que lo que hacía en realidad era transformarse él mismo en la apariencia de las mujeres que Fausto quisiera. Las desesperaciones que Fausto tenía no paraban, por lo que el demonio le ofreció un libro de magia con el cual él podía llevar a cabo sus propios deseos. Fausto lo aprovechó y se portó como un auténtico pícaro. Usó el libro para cosas como avergonzar a sus enemigos, ganarse el favor de los nobles y consentir a sus amigos. Se pasaba la vida de aventura en aventura, cometiendo todas las travesuras que se le ocurrían, pero todo esto después de que el demonio Mephistófeles le mentira respecto a todas las dudas teológicas que tenía. Incluso una vez Fausto pidió a los demonios que se le llevara al infierno y éstos únicamente lo engañaron para hacerle creer que había ido. En una ocasión, el mismísimo Lucifer se le apareció para presentarle a sus siete demonios más importantes y desfilaron frente a él mientras estaba acostado en su cama, todos con aspectos estrafalarios de animales deformados y hombres de aspecto rudo. La leyenda tal cual fue editada por primera vez al principio presenta un denso drama teológico en el que Fausto se da cuenta de lo horrible de su crimen al condenarse a sí mismo para toda la eternidad. A su vez se entera, sin saber que eran mentiras, de casi todo lo que quería saber sobre la naturaleza de los demonios y el infierno. Después, cuando Bob pasó del drama de Fausto como alguien que se arrepentía sin esperanza de ser salvado, todo parece suavizarse cuando se cuenta cómo el demonio le ayuda a cometer bromas, otro tipo de trucos y a su vez a festejar sin parar con sus amigos, saciando todos sus apetitos y viajando por todos los lugares de su interés llevándose consigo todo lo que quería. Recordando de nuevo que en el texto hay sobre todo una lección para los cristianos, parece que se nos quiere crear la sensación de que Fausto por su ceguera espiritual se comportaba como si supiera que no había infierno al que temer ni cielo al que arreglar, para poder darle un final fatal y horrible al doctor. Poco antes de que su vida se terminara y por ende tuviera que cumplir con su parte del trato, Fausto es tentado por uno de sus vecinos a pedir el perdón de Dios y poder redimirse, pero el demonio se lo impide amenazándolo con toda su cólera, por lo cual Fausto no logra salvarse temiendo mucho más al demonio a quien se había entregado que al propio Dios que tenía ahora como enemigo. Un día antes de que su vida terminase Fausto reúne a todos sus amigos y les cuenta todo, también escribió un testamento y celebra una última cena. La descripción del final de Fausto es uno de los más horribles que hay, de noche sus amigos sabiendo que el demonio iría por Fausto para reclamar su alma, no son capaces de acercarse a su habitación, de la cual en algún momento manan sonidos horribles y muy variados, entre los cuales se escuchan los gristos espantosos de Fausto que piden piedad. En la mañana cuando todo había pasado, sus amigos se encuentran con una escena horrenda. Su cuarto estaba completamente manchado de sangre y el cerebro del doctísimo Fausto se encontraba embarrado en la pared como si lo hubieran azotado con toda la fuerza. Por los sonidos y la sangre de Fausto dedujeron que el demonio acabó con él azotándolo contra el suelo y a unos pasos de la casa en el que estaban encontraron el cuerpo de Fausto completamente roto y deformado al cual le dieron su merecida sepultura. Como se podrá notar, la historia original del doctor Fausto dista mucho de lo que le seguirán y que se encontrarán un lugar en la literatura universal, sobre todo respecto a las versiones en las que Fausto logra ser salvado y redimido. En esta primera versión del mito fáustico se responde sobre todo a la necesidad de dar testimonio de un ser y una acción aberrantes. Las consecuencias de hacer un pacto con el demonio es darse cuenta pronto de que el bien que se pierde es mucho mayor al que se gana. De esta manera la leyenda del doctor Fausto primeramente es una forma de aterrar a los creyentes para alejarlos de los males que no pueden ni siquiera imaginar. La leyenda del doctor Fausto 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 La leyenda del doctor Fausto